Hola mis amores, mi nombre es Giselle y bienvenidos un día más a mi canal. Como pudieron ver por el título de hoy, estoy haciendo otro Mexican Playlist. Ustedes saben que pues casi todo mi canal se consiste en mis Mexican Playlists porque es mi favorito video. De todos, todos los videos, yo sé que siempre digo que son mis favoritos, pero los Playlists los adoro porque me encanta traerles música nueva, ver qué música les gusta a ustedes. Y también déjenme recomendaciones abajo de música que quieren que vaya y escuche porque la verdad, guys, yo soy bien versátil. A mí me encanta todo tipo de música, like ya sea country, pop, hip hop, reggaetón, mexicana, regional, whatever, lo que ustedes me manden mientras la canción esté buena, yo la voy a escuchar. Guys, and sad story, hoy no traigo botella porque la verdad no he ido a comprar botellas. Tuvimos parties, se me acabaron todas las que tenía, pero a que no saben que me encontré amigos. Tenía esto en mi vanity, guys. Soy una borracha. Borracha, pero buena muchacha. Como es costumbre, guys, hay que echarnos un shot para que se nos quiten los nervios. Saluda, amigos, porque hoy es jueves, viernes, junior. Mañana hay peda, el sábado también. Anyways, salud, amigos. Y, guys, si escuchan mucho ruido, I'm so sorry. Toda mi familia está haciendo un ruidazazazo, but we're going to have to work with it. Anyways, guys, hay que empezar con la primera canción. Okay, guys, esta primera canción la voy a poner primero. La verdad es mi canción preferida al momento. La adoro, la escucho todo el día. Desde el primer día que la escuché, it was like a whole ass vibe. Entonces, esta primera canción es la que se fue by Codiciado en Santa Fe Clan. Una botella de tequila y un cigarro para entonarme. Una guitarra que en la noche me acompañen. Que me canten otra vez la que se fue. Aprendí de mis errores, golpes y también traiciones. Bien, pues salen caros los favores. Evito las malas vibras. Ya me iré lejos, lejos a lejos. Me perdí por andar en mis negocios. El corazón no siente lo que no mira en los ojos. Cada noche te extraño, sigo loco y borracho. Esas mentiras que tú me decías cuando pensabas que yo no sabía. Una botella de tequila y un cigarro para entonarme. Sumidas y bajadas, pero tú eres otro pedo. Cosas del amor no más no se me dan. Que me canten otra vez la que se fue. Esta noche tengo ganas de borrarte. Pues díganme que esa canción no da como like that bitch, right? I don't know, like. Siento que estoy en la novela de Rosario Tijeras yo con esta canción. Ya creo que me voy a ir a fumar, a tomar y todo para olvidarme de él. Ok, guys. Esta siguiente canción le vamos a cambiar totalmente la vibra. Esta canción va a ser más romántica, más cute. Literalmente está hermosa esta canción. Esta siguiente canción es Por las Mañanas by Esteban Gabriel. Por las mañanas te despierto con un beso, una llamada. En donde quiero, te amo, te extraño. Por las noches con caricias a tu cuerpo, con canciones a tu vida. Pasan las horas contigo, la vida a tu lado. Palabras que escriben lo que yo por ti siento. Una aventura a empezar, que dure una eternidad. Guys, díganme que esa canción no las hace querer novios si no lo tienen o las hace llorar. Porque a mí sí, a mí sí. Ok, guys. Esta siguiente canción, la verdad, no sé por qué no la he puesto en uno de mis playlists. Porque la verdad, la adoro, me encanta. Like, it's just such a cute song. Anyways, esta canción es La Curiosidad by Iván Cornejo. ¿Qué tonto por enamorarme si ni te conozco? El baile no fue bastante, nervioso porque sí me gustaste. Vámonos para afuera, hay que darle. Yo te vi de lejos, no comparabas con las otras. La curiosidad nos mata. Te cantabas tan dañada y querías más. Creo que también te está gustando mi vibrar. Hay que hacer memorias porque la vida es muy corta. Contigo sí se me antoja. Ok, guys. Esta siguiente canción, la verdad, es like super fin de semana vibes. Esta siguiente canción es Fin de Semana by Junior H. ¿Por qué no es una agüita, tampoco? Sí, sí, sí. Compré las flores más bonitas en el antro. El dinero que yo traigo mi hija es para gastarlo. Como los gatos que te siguen ahí rogando. A mí no me importa si es noche o madrugada. Somos dos personas que conectan con la mente. Entre nos besamos y en cuatro te pongo el sal. Estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar. Tú vete a la troca. Vamos a la playa. Nos voy llegando. Entre nos besamos. No te voy a rogar. No te voy a rogar. Guys, esta canción me encanta. Like literally it's like estas vibras de andar todo el fin de semana con tus friends. Listening to this song. Going to parties. I don't know. It's just a vibe. Okay guys. Esta siguiente canción. Yo no sé si me van a juzgar por ponerla en a Mexican playlist. Pero miren. Para mí un Mexican playlist is like regional mexicano songs. Esta canción se escucha como regional mexicano. ¿Qué le hago yo? ¿Qué hago yo? Pero I don't know. La vamos a poner en este playlist. Si no es Mexican playlist worthy. I'm so sorry. But I freaking love this song. Entonces. This is Gucci Los Paños by Carol G. Guys, this is peda worthy. Like this is bolida worthy. Me decidí a empezar de cero y ahogé por fin las penas. Me tomé doscientas copas. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Todos dicen que eres el pendejo del año. Aquí revivir lo que un día fue. Y ya no te extraño. No sé por qué, putas, me pides que vuelva. Ser tú el que más no es, topa la mierda. Te hace pensar que estoy cuando tú quieras. Sabes que esto está mal, pero te sientes. Fuiste y yo ya te olvidé. Y eso es lo que hoy te mata. Lo que haces que por ti sufrí. No me das para ni toda tu plata. Vuelves a llamarme. Ya fue suficiente. ¿Por qué, putas, me pides que vuelva? Guys, díganme que no esa canción sí queda aquí en este playlist. Yo sé que no es una dolida Mexican playlist que a lo mejor cayera más. But this song is still like in there. And I'm still gonna pet it porque me encanta. Guys, se los juro que ni dolida estoy. Pero esta canción me hace llorar. Me hace llorar como si me hubieran roto el corazón. Okay, guys. Esta siguiente canción todas la hemos escuchado en TikTok. Anda famosa. Hace unos vlogs vieron que mi hermanito y mi primito estaban haciendo un TikTok. Que it was trending, guys. Esta siguiente canción es Ella baila sola by peso pluma en eslabón armado. Compá, ¿qué le parece esa morra? Ah, me gusta pa' mí. Todos andan mirándolo. Como bailar. Tomamos tragos sin peros. Solo tengo unos días más a hacerme a... A la plenita. No soy un pato que tiene dar o cuerpo. No soy un pato que tiene dar o cuerpo. No siento dieta como modelo. Desde el principio me enamoraron. A ella le gusta. Guys, I freaking love this song. For those who follow me on TikTok, I do like a lot of Vaquerita outfit inspo. Y siempre uso esta canción. I literally like repeat the same songs. But anyways. Guys, hablando de las canciones que uso for my outfit inspo. Esta canción ya también la he usado tantas veces. Ya siento que la gente en TikTok ya se enfadó de que usen las mismas canciones. Pero esta está tan bonita también, guys. Y ustedes saben que ahorita this grupo is like arrasando. Entonces, esta canción es Dí que sí by Grupo Frontera en Marca Registrada. Debo varias noches pispiando, me dolo. Lea a Dios que me devuelva tu amor. Que la regué, perdóname. Tengo varias noches sin dormir. Me quedo con el olor a ti. Tanto que yo hice por ti. Por favor, dime que sí. Guys, me encanta esta canción. But tell me not que it's like very gaslighting. Like, oh my God, lo que yo hice por ti. I hate men. Psych. Guys, esta siguiente canción también la verdad la escuché en TikTok, guys. It's because of my TikTok. Like, siempre me salen canciones bien bonitas. Yo no sé si es nomás my F.Y.P. Pero me encantan todas las canciones que me salen. So, siempre las guardo y luego me las aprendo. Y luego me encantan. ¿Y qué le vamos a hacer? Anyways. Esta canción es Lo dice el corazón, baila fiera de Ojinaga. Nadie más como tú. Está perfecta y todo a la vez. Te mandas directito al cielo. Con tan solo un beso. No lo digo yo. Lo dice el corazón. El amor sí existe. Pero al verte supe que eras para mí. Eso sí no dije. Te mandas directito al cielo. Te mandas directito al cielo. Con tan solo un beso. Guys, la verdad esa canción cuando la vi en TikTok y vi todos los couples que la ponían. Y sí me dieron ganas de llorar. Y sí me dieron ganas de llorar y ganas de tener novio. Pero pues no pasó nada, amigas. Déjenme me tomar un shock, guys. Anyways, guys. Esta siguiente canción, yo sé que a mucha gente no le gustó. Y a mucha gente sí le gustó. Entonces, la verdad, guys. Yo no sé si les guste a ustedes o no. En lo personal, a mí, I feel like que es una canción que sí tiene good vibes. It's catchy. Like, de todos modos, si la escucho, like, I'm like singing it. Y aparte, a mí me encantan los artistas que la cantan. No es, like, la mejor canción de ninguno de los dos artistas. Pero me encanta que hayan hecho una canción juntas. Entonces, yo la voy a poner. Anyways, esta canción es Te Quiero Besar by Peggy en Fuerza Régida. Like, it's a catchy song, guys. Estás cariñosa, te mando flores y respondes otra cosa. Pero dos, a mí me toca soportar. Eres distinto, y de personas vas a salir con tus amigos. Quiero besar, ya no importa nada. Dime dónde estás, dónde estás. Sé llevar, cuando conmigo estás. Beber champán, me siento muy mal. Eres perfecto, y lo malo es que a mí me gustan tus efectos. Ser tan bonita, sin pecado, tú lo sabes. Te quiero besar, vamos a manejar. Ok, guys, esta canción les digo que mi playlist ahorita la verdad consiste de puras canciones de Chick-Chop. Estas siguientes canciones sobran motivos by Conjunto Rienda Real en La Pocima Norteña. Que tiene tu sonrisa y que contamina. Tus labios me incitan a pecar, mi niña. Que comprendas mi alegría, basta con revisa. Me sobran motivos para amar contigo hasta el final del mundo. Imposible verte sin enamorarse. Hay algo que en ti mi piel eriza. Por mirarte feliz pondré yo de mi parte. Ok, medos, ya última canción de este video, de este playlist. Porque la verdad ya me estoy quedando ronquita. Pero esta canción va a ser una para brindar, amigos. Para que canten en las pedas cuando están dolidos. Cuando quieren tomar, cuando quieren tirar puro PPP. Lo que ustedes quieran. Y pues sí, va a ser la última canción y último shot de la noche. Porque ya, guys, llevo tres con este cuatro. Y apenas estamos jueves, guys. Yo mañana voy al trabajo. Pero lo estoy haciendo por ustedes, amigos. No más, ¿eh? Porque borracha yo no soy. Anyways, amigos, salud. Gracias por ver este playlist. Les gracias por ver todos mis playlists. Agarren su shot. Brinden conmigo. Brinden por los días bonitos, hermosos, preciosos. Anyways, salud, amigos. Guácatelo, qué rico. Anyways, guys, esta canción es Brindo by Mario Bautista en banda El Record. Hoy voy a beber. Es un buen día. He tenido mejores, pero también. Aunque me caí, me levanté. Porque la persona que soy hoy en día es mejor que ayer. Si vas a hacer algo malo, pues hazlo bien. Hoy brindo por la vida. Porque no hay cura que no venga de una herida. Por aquellos que no están aquí presentes. Ha sido fácil porque nada de esto me lo han regalado. Tristes de todas las veces que me han traicionado. A las cosas buenas estoy acostumbrado. Ando en la troca y no ando. Brindo por la vida. Amigos, los amores, la familia. Mis amores, entonces, esa fue la última canción de este playlist. La verdad, guys, esta última canción la adoro. Me encanta Pesas Noches de Pedas. Where you're just with your friends. Brindando por todo. Porque la verdad, cuando yo ando tomada, yo brindo por todo, amigos. Anyways, mis amores, muchas gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado. Otra vez me quedé ronca como en todos mis otros playlists. Pero la verdad, este lo disfruté mucho. It was just a vibe. No se les olvide darle like, comentar y suscribirse. También no se les olvide que toda mi música está en mis playlists de mi Apple Music. Que les voy a dejar abajo en la descripción. También síganme en mis redes sociales que van a estar abajo en la descripción. O al final de este video. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!